El Senado aprobó el proyecto de ley que permite la financiación del cobro del ICTEX contingente al ingreso, es decir, garantiza que las cuotas que se paguen sean proporcionales a los salarios que se devenguen. Si un muchacho se gana 1.500.000 pesos, no pagará más cuotas de 500 o 600.000 pesos, sino máximo 190.000 pesos. Y si se gana un mínimo, no pagará más de 50.000 pesos. La ley decreta que no se necesita co-deudor y si se queda sin empleo, se congela el pago. También beneficia a las universidades públicas. 50% de los créditos desembolsados para posgrado se destinarán para estudiar en universidades públicas. Los deudores tendrán vocero en la junta directiva del ICTEX y perfeccionamos básicamente la ley anterior que sacamos sobre prohibición de cobro prejurídico en los créditos del ICTEX. Esta ley tiene impacto directo sobre los 403.000 jóvenes en Colombia a quienes se les volvió lastre pagar y a los cientos que por temor a las deudas determinaban imposible acceder a la educación superior.